Materiales Hilos de madeja de diferentes colores Tijeras Un broche de pin Paso número 1 Corta 35 cm aproximadamente de cada hilo que uses Anúdalos de un extremo todos y vuelve a hacer otro nudo a 1.5 cm de distancia del primero Paso número 2 Usa un broche de pin para sujetarlos todos a una tela o una superficie tejida con el fin de que no se muevan mientras estarán anudando Paso número 3 El primer hilo, que en este caso es un rojo envolverá por encima y hacia la derecha al siguiente hilo, que es el naranja pasando bajo el hilo naranja y creando un nudo que se lleva hacia arriba y hacia la derecha apretando solo lo suficiente para que no quede muy suelto ni muy tirante el nudo Paso número 4 Se repite la misma acción El hilo rojo envolviendo ahora el hilo naranja y el hilo amarillo creando un nudo que se lleva hacia arriba y a la derecha por igual Paso número 5 Se repite la misma acción El hilo rojo envuelve al hilo naranja, al hilo amarillo y verde creando un nudo que se lleva hacia arriba y así, subsecuentemente, añadiendo después de cada nudo a un hilo extra hasta que el hilo rojo queda al extremo opuesto donde empezamos, es decir, del lado derecho La sociedad es como un tejido donde nos une tanto un pensamiento y sentimiento en común como una ciudadanía e historia La diversidad se vuelve también la parte social que abarca no solo grupos de diferentes etnias y creencias sino también preferencias sexuales Pues éstas, gracias a las luchas sociales para lograr visibilidad, aceptación y derechos como ciudadanos han logrado también ser parte de una imagen que ayuda a dar riqueza cultural y social Es un tejido pues esta diversidad nos une, nos vuelve tolerantes y respetuosos con nuestras diferencias y pertenencias Celebramos y conmemoramos junio porque en Nueva York, después de los disturbios por una redada policial en un bar llamado Stonewall la comunidad decidió salir a protestar y demandar sus derechos de expresión y su libertad por tener espacios seguros Desde entonces, la comunidad LGBTIQ se une a nivel mundial como un tejido buscando la tolerancia, el respeto, el cuidado y cobijo de una sociedad que vea por ellos como ciudadanos y humanos